Un quinto Cosméticos 3B Tule Pinzón se llevó los máximos honores en el torneo de liga. El debate rojo Karam Constructora buscaba el triplete, pero se tuvo que conformar con el segundo lugar en la liga. El debate Escuela de Fútbol Manuel Campos se impuso por la mínima diferencia a la prepa Mochis en el juego preliminar. El debate La Juvenil Lluvia Áviles se despachó con tres anotaciones en la gran final del torneo de liga. El debate Jazmín Montaño del Deportivo GVLY, odiadas FC, se llevó el título de goleo con 28 tantos. El debate Cosméticos 3B Escuela Tule Pinzón conquistó el título de liga en la categoría libre femenil de fútbol municipal. Las comandadas por Orlando Pinzón superaron con un contundente marcador de 5 por 1 a Rojo Karam Constructora, quienes se quedaron con las ganas de conquistar el triplete, tras haber ganado la copa. Lluvia Áviles lideró la ofensiva de las azules con un hat-strick, seguido de Michelle Ortiz y Andrea Esparza. Romina Guzmán hizo el de la honra por las cebras. La escuela de fútbol Manuel Campos se quedó con el tercer lugar al superar por la mínima diferencia a la prepa Mochis con anotación de Ana Cota. En lo individual, Lluvia Áviles se llevó la nominación de jugadora más valiosa de la final, mientras que Jazmín Montaño recibió su trofeo como campeona de goleo, en esta nota. ¡Gracias!